Vibra la pelota al Chino, la vuelven a meter, Blengio que la saca con piernas zurdas, se arma la contra para Tigre, 3 defiende, 4 van, eh, 4 van, la maneja Sánchez, que hizo el Bento, la definió muy mal, tenía que cambiarla. Sánchez tiene revancha, Luna, la abre la izquierda, es buena, quiere Wilch, eh, golazo, goooool. Goooool, lazo de Tigre, Wilches, que manera de volver al primer equipo, de aire, llovidita por arriba, 7 minutos, llegó el gol, el orgasmo del fútbol para Galeano, goza Tigre, gana 1 a 0 por Wilches. Era una contra muy peligrosa, Facundo Sánchez venía para abrirla a la izquierda, quiso pegarla al arco, Wilches se quejaba, ¿por qué él estaba solo? Bueno, en estudiantes no se dieron cuenta que Wilches seguía solo, y siguió solo, volvió a recuperar la pelota a Tigre, y como había empezado la jugada, solo el 10, y le quedó a él, y la clavó en un gol estupendo, comenzó ganando Tigre con ese gol del 10. La pierde Jara, lo saca Blenjo a toda velocidad, se viene por la mitad de la cancha y quiere González Pires, González Pires, mirá lo que armó, le va a pegar, no, la tocó a la derecha, buena, viene al centro de Luna, golazo. ¡Gol! Golazo de Tigre, un golón de González Pires, la trajo esquivando rivales, la abrió para Luna, que lo vio llegar por el área, y el central puso el pie derecho, la clavó contra un palo. ¡Qué golazo tenemos en victoria! El fútbol a Sol y Sondra, del número 6, González Pires, golazo, 2 a 0, victoria del equipo de Tigre. Casi se manda un macanón en el primer tiempo, pero esta jugada redime todas las culpas que pudo haber tenido. ¡Qué golazo! ¿Dónde tomó la pelota? ¿Con qué calidad? Levantó la cabeza, dio el pase preciso con cara interna, y también con cara interna la acarició al palo más lejano de Lario Navarro. ¡Gol!